Hola, 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 hola ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están por allá? La gente que se encuentra en los Estados Unidos A los paisanos que se encuentran por acá Radicando aquí en Nueva California Y para nuestros paisanos que se encuentran por allá Nuestro bello pueblo de San Diego, por la Chialtepec Gracias por la preferencia que siempre nos han apoyado A nuestro Música por allá, por acá que tenemos Para todos ustedes Ahora pues vamos a saludar A toda la gente bonita, a toda la gente que nos escucha Nuestra música Ahí para la familia Ruiz Para la familia Morales Ahí para la familia Vázquez Y por supuesto para la familia Ramínez Y para la familia Hernández Y para la familia Velasco Saludos pues, ahí están los saludos Seguimos, seguimos con nuestra música Que tenemos por todos ustedes Y esto que dice, de parte de nuestros amigos Ramínez Jesús Teclado, eso, eso, eso Eso Perdón Música 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 Ayer cuando te marchaste Tú me dejaste llorando Ha sido un día muy triste Yo me la paso tomando Ayer cuando te marchaste Tú me dejaste llorando Ha sido un día muy triste Yo me la paso tomando Música Espero que tú me acuerdas Que yo te sigo queriendo Ay yo no puedo olvidar Que fui tu amor y ni menos De cantina en cantina Yo me la paso tomando Porque recuerdo las noches Cuando me estabas amando Música 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 La porretera es un vicio Nadie lo puede negar Y la culpa tú la tienes Por irte a la capital La porretera es un vicio Nadie lo puede negar Y la culpa tú la tienes Por irte a la capital Música Música Espero que a mí o te acuerdas De lo mucho que te quiero Ay yo no puedo olvidar Que fui tu amor y ni menos De cantina en cantina Yo me la paso tomando Porque recuerdo las noches Cuando me estabas amando Música Y esto va pa' que la vaina y la goce Y eso, 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 eso Música 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 Oye, cuando te marchaste Tú me dejaste llorando Ha sido día muy triste Yo me la paso tomando Espero que tú me acuerdas Que yo te sigo queriendo Ay yo no puedo olvidar Que fui tu amor y ni menos Y esto va a dar un saludo Pa' toda la raza Allá que se encuentra En Caboques, Sonora Allá en el Valle de Serquindín Saluditos, compadre Música Música Música